Los sándwiches que son de los productos más solicitados, tenemos sándwiches triples de jamón cocido y queso que salen 1.800 pesos a la docena, 2.100 los especiales que vienen con atún, palmito, granada, verdura, aceitunas y bueno, el otro producto que se requiere mucho en esta época es obviamente el tema del pan dulce la mayoría de los insumos sobre todo del pan dulce han aumentado muchísimo y mira, arrancamos de pan dulce de 600 pesos, que es un pan dulce de medio kilo con frutipasas básico luego pasamos a panes especiales que tienen frutos secos tenemos con nueces, almendras, maní, chocolate, que rondan los 1.500 pesos, son panes de 750 gramos son panes grandes, igual que el de cereza y chocolate después tenemos uno con fruta, pasa, nueces, almendras también de 1.550 pesos, de 750 gramos y pasamos después al panetón, que es algo así como la especialidad de la casa que es el pan más completo que trae higo, quinoto, nueces, almendras, cereza, fruta, pasa, chocolate que también pesan unos 900 gramos y sale 2.900 pesos pero a partir de los 600 pesos ya tenés pan dulce este año, bueno, con el condimento especial del mundial la gente se ha salido un poquito de foco y recién empezó martes o miércoles, recién a consultar ha estado un poquito más y habló con otros colegas y le pasa todo lo mismo con la euforia mundialista le ha sacado un poquito de foco con la gente con el interés de la fiesta tenemos el pernil de cerdo, para 15 personas, ese sale 12.000 pesos después tenemos una opción un poco más pequeña para 8 personas, que sale 8.000 pesos todos los combos vienen con panes, con salsa, el pernil yafeteado, listo un pernil más grande que es para 30 personas, sale 20.000 pesos y si no tenés la opción en carne de vaca, para 10 personas en 12.000 pesos o en 20.000 para 20 personas amenazamos Gracias.